¡Voy, voy, voy, voy! Ya pensé que no se alcanzaba. Este sitio es perfecto. Pare un momento, que me ha llegado un mensaje. ¡Madre, que los parió! Dice... Esper-ma. ¡Esperadme, cabrones! ¡Pablo, déjala ya joderme, hostia! Todas las semanas salen descargando paquetes de estos en alguna playa o en algún puerto. Espera, espera. Espera que el paquete ahora es mío. Y los que quedan adentro van bien. ¡Suscríbete!